Hoy mismo en Honduras, estamos hoy pues ya otra vez aquí en la corte, en el noveno día, ya se empieza a sentir el cansancio y hoy estaremos todo el día con Fabio Lobo. Las expectativas es, ¿qué nos va a decir Fabio Lobo en este juicio? Ayer, en apenas media hora que estuvo en el estrado de los testigos, habló de los sobornos que le dio a Juan Orlando Hernández, de esa relación de estrecha amistad que dice haber tenido con él y también de los vínculos, el conocimiento que tenía don Pepe Lobo con el cartel de los cachiros y cómo éste colaboró para que los cachiros pudieran funcionar en el lavado de activos de sus bienes de narcotráfico. La atención revisando la declaración de Fabio Lobo en el tiempo en el que a él los juzgaron, que no mencionaba a su papá y que en esta ocasión ya menciona al expresidente Porfirio Lobo Sosa e inclusive dice que el expresidente recibió dinero, prácticamente quemó a su papá. Yo creo que al final el Fabio Lobo fue sentenciado, fue arrestado en el 2015, sentenciado en el 2017, ya tiene más de ocho años de estar en la cárcel y tiene como expectativa todavía 15 años más. Yo creo que la posibilidad de pasar 15 años en la cárcel lo han hecho replantearse muchas de las cosas que dijo y que hizo. Entonces, eso será definitivamente una contradicción que la defensa buscará retratar y buscará señalar que él es una persona desesperada que está buscando reducir su condena a toda costa y habrá que ver qué más entrega. Lo cierto es que de la misma manera que la fiscalía buscará que él declare en contra de Juan Orlando Hernández, la defensa buscará que él declare en contra de Pepe Lobo. Bueno, imagino yo que fueron momentos de tensión. ¿Qué pasó cuando don Fabio Lobo ingresó ese intercambio de miradas? ¿Hubo intercambio de miradas con Juan Orlando Hernández? Hubo un par de intercambios de miradas, sí, pero lo que más llamó la atención es que cuando él describía que tenía una relación de amistad estrecha con Juan Orlando Hernández, Juan Orlando negaba con la cabeza, bajó la cabeza y negó y luego habló con sus vecinos, algo ahí. Entonces, al final las interacciones también son bien sutiles y cortas, no dan pierdamente a que tenga mayor espacio dentro de eso. La mayoría de las veces estuvo interactuando con el abogado, el de la fiscalía responde de manera muy lenta y corta, no parte las sílabas al momento de estar hablando y eso me llamó mucho la atención. Mire que este era uno de los testigos más esperados, porque se hablaba de que testigo clave iba a ser Alexander Ardón, logramos ver el tiempo que le dieron a Alexander Ardón, luego decían que David Leonel Rivera Maradiaga, pero a su juicio, ¿quién va a ser ese testigo fuerte en este caso? Bueno, no sabemos qué otro testigo traerá la fiscalía, todo pareciera que el testigo más importante que habrá en este proceso será precisamente el testimonio de Fabio Lobo, porque con él buscarán construir toda la estructura de cómo el narcotráfico funcionaba dentro del estado hondureño y su relación con ministros y con viceministros, con comisarios de policía y generales, esos son los vínculos que él va a querer construir. Es importante también señalar que la defensa va a intentar decir que eso fue en el gobierno de Pepe Lobo, por lo tanto, todos esos vínculos que él esté describiendo venían de esa conexión que él tenía con ser el hijo del presidente de la República. Entonces vamos a ver aquí realmente una pelea de dos narrativas realmente muy distintas que van a presentarse a través del testimonio de Fabio Lobo. ¿Este testimonio podría ser que dure lo mismo que han durado tanto el de Alexander Ardón y David Lionel Rivera Maradiaga? No tenemos duda de que se va a extender por lo menos hasta el próximo lunes, en efecto. ¿Más o menos cuántos testigos más harían falta? La fiscalía ha calificado que harían falta aproximadamente unos cinco, cuatro o cinco testigos más. Creo que la mayoría de los que vienen ahora son testigos técnicos, testigos de las operaciones y de información técnica. No sé si tiene más testigos cooperantes, porque había dicho que tenía tres testigos cooperantes más. Ya presentó a Fabio Lobo y creo que la ex novia del Porky también está en calidad de cooperante. Habría que ver qué otro testigo piensa presentar después. Hablando de la ex novia del Porky, fue bastante corto el testimonio de ella, pero ¿creó algún impacto fuerte? Bueno, ella vino a acreditar, en efecto, que las llamadas interceptadas por la operación Avalanche en el 2015 pertenecían a esas voces, en efecto, a la de Porky, Campbell y el otro pandillero de la MS Angward. Y hablaba de que en esas conversaciones a veces tenía interacciones con el tigre Bonilla que él les protegía cargamentos y les ayudaba a sacar a pandilleros presos de la cárcel y que ellos le pagaban a él. Entonces, esa fue la conversación, pero esa prueba no se presentó, solamente fue el testimonio de ella sobre lo que ella había escuchado en esas conversaciones y la llamada que ella está verificando de las voces ser en efecto de estos tres pandilleros que luego vino el agente de la DEA, Magnámara, también a confirmar la misma información de estos testimonios de las pandillas. Bien, y es bastante complicado. Hoy estamos ya en el noveno día. Dijeron que eran 15 días, ¿no?, que posiblemente iba a durar el juicio. Dijeron tres semanas a un mes. Entonces, el cálculo es que ahorita estamos ya iniciando la segunda mitad del juicio. La fiscalía tendría que estar terminando a mediados de la próxima semana y luego vendrá el tiempo de la defensa para presentar sus pruebas. A veces la defensa no presenta muchas pruebas, más que, y se quedan solamente con el contra interrogatorio. Suponemos que en esta ocasión la defensa del Hernández presentará pruebas y además tendremos el testimonio del expresidente, así que probablemente esto se extienda hasta la próxima semana. No solo este que viene, sino la otra. Bien, un trabajo bastante arduo el que han hecho, Oscar Estrada. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes entonces de este noveno día de juicio. Sigue el testimonio de Fabio Lobo, interrogado por la fiscalía todavía, ¿no? Todavía por la fiscalía, posiblemente eso dure toda la mañana y por la tarde ya comience la defensa con su contra interrogatorio. Bien, muchas gracias al periodista, escritor y analista de noticeros hoy mismo, Oscar Estrada. Gracias, Jackie. Vamos a mostrarles parte del testimonio que ha dado la exnovia de El Porquis. Soy Andrea Santos. Señora Santos, ¿de dónde es usted? Honduras. ¿Cuándo te mudaste a Estados Unidos? 2016. ¿Ha excedido su visa? Sí. ¿Has regresado a Honduras? No, por miedo. ¿Estás solicitando asilo? Sí. ¿Dónde vivías? San Pedro Sula. ¿Cuánto tiempo viviste con Porqui? Un año. ¿Lo viste haciendo las señas de pandilla? Sí, en una foto. ¿Te mudaste? Sí. ¿Porqui te había pedido que empaquetases crack? Sí. ¿Cómo supiste que el Tigre Bonilla envió armas a Porqui? Porque hablaron por teléfono. La respuesta del Tigre Bonilla fue que este no sería el último acuerdo que harían juntos. ¿Cuándo viste por última vez a Porqui? 2014. ¿Cuántas llamadas telefónicas le hicieron escuchar los fiscales? No lo recuerdo. Próximo testigo. Agente especial Daniel McNamara en la Unidad de Investigaciones Bilaterales, Hemisferio Occidental. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. ¡Suscríbete al canal!